¡Gol! Pero contra la educación. Mientras veías el partido de Perú para clasificar al Mundial, el Congreso nos hace clasificar nuevamente a sufrir con universidades bamba con techos falsos que son noticia internacional. En medio de la expectativa del partido, el Congreso aprobó en primera votación cambios que debilitan la reforma universitaria. Específicamente, se fueron contra la SUNEDU, para incluso quitarle la potestad de licenciar facultades y carreras. Además, quiere reconformar el Consejo Directivo de la SUNEDU para que sea integrado por representantes de universidades públicas y privadas, es decir, similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores. Esto ha sido rechazado por órganos internacionales como la UNESCO, porque los supervisados no pueden elegir a sus supervisores y no ocurre en ninguna parte de América Latina. A pesar de eso, el proyecto de ley que restablece la autonomía universitaria recibió 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones. Acá tenemos la tabla de posiciones de las bancadas en contra de la reforma universitaria, encabezada por el Fujimorismo, Perú Libre y Renovación Popular. Para variar, el debate estuvo lleno de argumentos falsos e imprecisos en defensa de universidades con licencias denegadas. Argumentos que venían de congresistas que justamente han estudiado en universidades con licencias denegadas. ¿Es reforma universitaria o es favorecer el negocio de las consultorías? Desde el gobierno de turno puede existir la penetración ideológica que se pretende con ese uso irrestricto de las UNEDU. Y como plus, se pudo ver el voto a favor de José Luna de Podemos Perú, dueño de Telesub. Por si no lo recuerdas, es la universidad con licencia denegada con una pared más falsa que la preocupación del Congreso por la calidad educativa. Y lo peor es que esta no es la única amenaza contra la educación. El congresista evangélico Esdras Medina, quien también estudió en una universidad con licencia denegada, es uno de los autores de este proyecto de ley y de otro que atenta contra la educación sexual integral en los textos escolares para millones de estudiantes. Prácticamente lo que propone es que el material educativo pueda ser revisado y hasta censurado por organizaciones de padres de familia de sectores ultraconservadores y religiosos. ¿Cuál crees que será el resultado de estos dos partidos que se juega el país por la calidad educativa?